¡Ay, qué bonito este Mercedes! ¿Y qué fue lo que le estrujo? ¡Qué bonito! Ese viejo tiene que saber que ya ella no está en él y ella le está demostrando que aunque le haya quitado su Mercedes blanco, que lo debía, ella se metió en su lío y es de ella y nadie se lo va a quitar. Hasta en Angorria, en Chapultepec, nunca es malo un enllave con un gobernante, olvídese de eso. Y él la tiene que Dios se lo bendiga. Ahora, ¿dónde es que lo vienes a cuestionar? Lo vienen a cuestionar donde él está allá. No, perdón. Pone una información que está aquí en una actividad. Póngamela ahí. Póngame la actividad de aquí. Está. Ah, bueno. Pone, tuitea y postea que está... Estamos con los jóvenes, que sé yo qué, que sé yo dónde, con fotos de aquí. ¿Y qué pasó? Que en algunos minutos más, Maduro sube una fotografía y están transmitiendo un evento desde Venezuela donde está Bonicepeda. Entonces, ahora Bonicepeda, mareador. No, eso mareador no. ¿Y cómo es? Manejador de su situación. Porque acuérdate bien que el estar al lado de Maduro, eso complica. Entonces, vete y ya. Vete y ya. ¿Por qué hay que estar mareando? Que estoy aquí, estoy en Barahona. Acuérdate que eso está manejando la alta política también ahí. Espérate que no es el espectáculo, es la alta política porque Maduro está siendo odiado por los norteamericanos y mucha gente de Latinoamérica y de Europa, de todas partes. Entonces, Bonicepeda, que es compadre de él, es compadre, son compadres. ¿De quién? O le bautizó, no sé a quién hay, yo sé que hay un vínculo entre ellos ahí. Sí, sí, sí. Hay un vínculo entre Maduro y Bonicepeda. De verdad, entonces, por eso que él vaya a tocarle actividades. Ten cuidado con eso, un vínculo es una cosa y que él como artista, ya Maduro, como estaba Quinito Mendy aquí con Danilo Medina, ese es el Bonicepeda de Maduro. Mi hermano, pero Sergio Vargas dice con su boca grande, dice que él ha tocado muchísimas fiestas clandestinas, que se va en calizo, en vaina, en tenis para salir huyendo. Dice Sergio Vargas, Sergio Vargas dijo que le tocó al narcotráfico una vez, él lo dijo. Sí. Y ahora dijo que hizo fiestas clandestinas. Sí. Dice Bonicepeda que él le toca a Maduro y eso no pasa nada. Y usted también, ¿a quién te manejaba aquí? Usted. Tú lo dijiste anoche. No, yo te ofendiste. ¿Tú tuviste un cumpleaños ahí también? ¿Eh? Usted la envía ahí. ¡Ah, eh! Diga, otra vez, diga. Que usted hizo también ahí. Vamos a cambiar el tema. ¡Ah, mira! ¡Ele vamos ahí! ¡Una bombita ahí! ¡Pum! Ahí. La envió también y se viene a limpiar y me quiere embajar a mí. ¡Ay, mamola, ay, mamola! Pero, pero óyeme bien, yo fui invitado a algunas festividades ahí en la Casa de los Millones. Sí. Usted trabajaba ahí. Usted era quien cargaba la vaina ahí. Yo era representante del artista. Bueno. Yo era representante del artista y con orgullo representé ese artista. Rosa, ¿en qué tú andas? ¿En qué carro tú andas? Bueno, yo de verdad quisiera tener esa misma suerte que tiene Diana Bell, mi amor. ¿Pero en qué tú andas? Yo ando en un Toyota Canary. Aguanta. No, pero ustedes se calman. Yo, denme un año y pico que yo voy a tener lo mío. Pero hay que sentirse orgulloso de cuando una mujer puede lograr ciertas metas. Vamos a ver. O sea, ciertas metas, como lo hizo Diana Bell, Gómez, mi amor. ¿Cuál es la meta? Que se los restrujó así, mi amor, a Franklin. Miraba, ¡ay, qué bonito se ve ese Mercedes! ¿Y qué fue lo que le estrujó? ¡Qué bonito se ve ese Mercedes gris, mi amor! Y ni siquiera fue como, no fue, no es prestado, ni alquilado, ni regalado. Fue con su propio sudor que lo compró. Así mismo me voy a comprar yo, mi amor, mi Mercedes, mi Lamborghini. No se sabe lo que voy a tener, pero felicidades para Diana Bell, mi amor. Y mira a Franklin llorando. Bueno, como inmediatamente Diana Bell se compró un Mercedes o sacó o cogió a un Mercedes, porque estamos claros que en este país, como quiera, pero es de ella. Mi chipete mía, yo la debo entera. Pero no es Mercedes. Yo debo más que lo que ella vale. Pero no es Mercedes la suya. ¿Eh? ¿Tú calificas para Mercedes? Para más de ahí. Con la guagua mía se compran dos de esos. Ah, ¿viste? Que eso... Por eso es que yo... No hay gran cosa. Por eso yo soy muy relambío, porque yo meto lo que no puedo. Entonces, Wilson, yo te voy a decir una cosa. Tú me estás preguntando por mí. Yo cacangri, mi amor, ella, ustedes saben. Pero ya el año que viene, con Dios delante, yo vengo con una buena montura. Porque eso hay que buscarlo. Ah, bien. Hablamos de ti ahora. Ok, yo te voy a decir ahora dónde acabamos de ir. Entonces, Diana Belén estaba luciendo su Mercedes Benz en el día de hoy, con el sudor de su frente y que ella lo trabajó. Y entonces, inmediatamente, como la hormiguita Franklin Mirabal, fue a Auto Mayella, que tiene ese comercial con Mayella, y se entró a un Mercedes y subió una fotografía. Porque no se quiere salir de la ola de los likes. Ahora, a mí me cuesta trabajo hablar de temas cuando está involucrado un amigo, un hermano, Franklin Mirabal. Yo lo que quiero ya, que Franklin, que ha sido la mujer que más ha amado en su vida, Diana Belén Gómez, porque es la que más ha sufrido, la que más ha sentido, y eso se ve y se siente. Porque Franklin, a ninguna mujer le ha dedicado tanto tiempo, tanto tiempo, tanto light, tanta vaina como a Diana Belén, de verdad. Pero que es una muñeca, mi amor. Claro, con una muñeca, pero... Entonces, ese viejito, mi amor. No, no, espérate, respeto. Ese viejito, ese viejito, grábame aquí, mi amor. Para Franklin, para Franklin... No, espérate un momento. No, usted se calma, el viejo igual que usted. ¿Y qué falta, respeto? Ese viejo tiene que saber que ya ella no está en él, y ella le está demostrando que aunque le haya quitado su Mercedes blanco, que lo debía, ella se metió en su lío y es de ahí, y nadie se lo va a quitar. Muy bien, muy bien. Un punto ahí, un carro ahí, póngale. No, espérate, para... Miren, miren cómo me dice viejo a mí. Atención, vamos, ahora, ven, camareame ahí. Oye, camareame. Camareame ahí, ven, camareame ahí. Para esa mujer gustar, oye bien, para que un hombre le ponga atención a ella, tiene que despecharse. Míralo el pecho. Míralo ahí, míralo ahí. Miren que tú, como tienes que venir a la televisión. Ahora, para yo gustarle a una mujer, miren cómo es que vengo, vea. No, eso no es chico. No, mamola, eso no es chico. Véa, miren la baila, la calma, mamola, tú ahí, chalatán. Ahí, pepillito, miren. Así le gustó. Y para ella gustar, miren. Mire ella, miren. Muchachos. Esa ropa. Gusto así, miren, gusto así, así soy yo. Vete. Vamos, que tenemos un millón de cosas hoy. Dale. Yo quiero, antes de irnos a la pausa, yo quiero felicitar a Sandy Philpo. Vamos a poner la fotografía de él en pantalla. Si es que todavía hay un santiaguero que no conoce este hombre, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS. Por muchísimos años ya, él ha presidido y quiero saludarlo y quiero felicitarlo en este momento porque es el presidente, es el propietario de la estación radial Matrix 104.7 FM que nos transmite a nosotros a esta hora. Sandy Philpo, que es una figura con gran éxito de Santiago, acaba de ser reelecto presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago con un logro de un porcentaje de un 71.3%, el más alto en la historia de la institución. Así es que, para Sandy Philpo, un aplauso para él. Hay que saludarlo, uno no sabe cuando uno puede apagar esa emisora. Y el aplauso para Sandy Philpo y la crítica viene para los otros hombres de Santiago, los caballeros. Adelante. Aquí, atención, aquí no hay hombres serios, capacitados, intelectuales, que Sandy Philpo tiene 40 años dirigiendo la Asociación de Comerciantes de Santiago. Aquí, Máximo Castro y Sandy Philpo tienen 60 años, uno como diputado allá en el Congreso y Sandy Philpo diría... Eso quiere decir que lo hacen bien. No, eso quiere decir que los demás hombres aquí no están preparados. Ah, pues eso entonces. Sí, porque Sandy Philpo se va a morir ahí la presidencia. Bien, después de la pausa tenemos información, el último allanamiento, el último apresamiento, la última de la novela de Danilo Medina y sus secuaces. Además, está directo al final y por ahí veo la morena espectacular que viene más brillosa y con ojos nuevos que nunca. Esto es Directo. ¡Al Che! ¡Al Che! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!